Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal. En esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías, bueno, que vengo con los sigilos, tus energías en general y darte al final un sigilo. Ahí está. Libra, si tú nunca has escuchado hablar de un sigilo, te recomiendo que busques en Google o en YouTube, como a ti te guste, lo que van a ser la magia del caos para identificar un poquito este sello que te voy a dar al final, como también te aparece una miniatura que dice activa tu sigilo. Bueno, le das y te lleva de manera directa a la explicación que he dado de cómo hacerlo. Vamos allá. Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Empezamos por el oráculo. Espero que esta lectura te aporte, te guste, que te aporte algo. Vamos allá. Guía, pero ¿hacia dónde? Libra, estáis en una situación y en estos días van a ser una oportunidad, van a ser una solución, un camino, como tú quieras llamarlo, ¿vale? Es la Hada del Faro, una luz, una oportunidad, algo que nace. Pero como no se te está diciendo desde el principio, esto te va a aportar a tal sitio. Puede que sea como plan una aventura, puede que sea de este tipo, signo de Libra, y tú lo estás viendo como hay, no sé, no sé, no sé. Hay mucha gente que se queda perdida en su vida. Hay mucha gente que se queda un poquito perdida en una situación. Te está diciendo, pero a ver, ¿por qué se queda así perdida? ¿Por qué no se fía, no confía, duda, sospecha, se hace autosabotaje, se achica ante la solución? Porque esto es como un acto de fe. Esto es como un acto de fe. Camina y es normal, es normal que tengas a lo mejor un poquito de inquietud, un poquito de miedo, un poquito de, yo qué sé, a la hora de dar este paso. Y lo bonito que es superar ese miedo y la sensación tan agradable y tan guau, cuando realmente estás viendo que has conseguido algo, pero a partir de un paso, a partir de algo que al principio no te inspiraba mucha confianza, quizá vas a verlo, Libra, vas a verlo. No, sencillamente tienes que buscar estas lucecitas en vez de estar enfocándote mucho en la oscuridad, qué es el problema o qué es la situación en sí. Vamos a ver, Libra, empezamos ya con el Tarot y en esta semana hemos vuelto a sacar el ángel Tarot, a ver de qué situación nos están hablando. Libra, Sol, Luna, Ascendente, íbamos una más, por favor, y pues dos más, mira ya, el Diablo, el 2 de Bastos y la Papisa. Vamos allá, signo de Libra. Algunos consideráis que estás en una situación en la que muchas veces, pues vamos a decir, os habéis visto, un poquito retenidos, un poquito como que no sabes qué hacer con esta situación o con la situación en general. Tengo aquí las energías de muchos de vosotros, signo de Libra, que habéis estado aprendiendo de muchas cosas que has vivido y que has obtenido cierta sabiduría. Siempre digo que la intuición de los signos de aire, en especial de Libra, es algo a envidiar, porque es intuir y actuar, ya está. Es esa intuición que muchas veces te aporta la claridad que tú andas buscando, ¿vale? Y has estado aprendiendo de mucho, 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 ya que hay alguien que te está ayudando, que eres tú a lo mejor que quieres cambiar. Mira, Libra, yo por lo que veo, aquí esta lectura le está encajando a ese grupo de personas que considera que ha hecho mucho, que se ha empapado de energías espirituales, emocionales, que ha aprendido, que ha hecho tanto, 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 y ahora dice, bueno, pues no, ahora vamos a manifestar todo esto y vamos a imprimirlo sobre la realidad. Lo quiero, lo quiero y lo estás planificando. Puede que haya alguien de tu mismo sexo que te está ayudando o no, porque esto es general, pero que hay, hay alguien aquí que quiere ayudarte, hay alguien aquí que quiere ayudarte a planificar al menos. Hay unas energías de estar buscando poder en esta tierra y este poder en esta tierra es como si, por ejemplo, quieres ir a un médico, por lo que sea, como si es para, yo que sé, por algo pues de arreglarte algo en tu cara, tampoco te falta que sea por algo grave. Pues, gracias a ese poder en la tierra que digamos, vas a poder ir al mejor, vas a poder ir a alguno bueno. Poder en la tierra es que tengas, por ejemplo, unos ahorros para que cuando tu hijo llegue a cierta edad y vaya a necesitar un dinero para que se compre su coche, para que se pague la universidad y todo este tipo de cosas. Lo estás buscando, lo estás planificando, lo vas a tener. Es como que aquí hay unas energías increíbles. Hay una combinación de energías bastante fuerte. Lo vas a tener. Libra. Como digo, en estas lecturas me estoy enfocando únicamente en la energía del signo. En este caso, en tus energías se aparece algo más, pero claramente yo te lo voy a decir, pero que en general es tu energía y ya está. Dos de copas, el siete de copas y tres de bastos y el siete de oros. Libra. Mira, te voy a decir una cosa. Aquí tenemos las energías, ya que algunos de vosotros estáis en una situación en la que os veis muchas veces insatisfechos. Y esto es una cosa que muchas veces la gente la pida. La gente, pues vamos a decir, critica muchísimo y margina muchísimo. Es que siempre quieres más. Eso es avaricia. No. Bueno, si quieres verlo como avaricia, pues cada uno que haga lo que quiera. Pero eso es un placer. Eso es tu alma. Está despierta. Tu conciencia está despierta. Sabe que puede dar más y que se merece más y puede conseguir más. El hecho de que te quedes arrinconado sobreviviendo con lo que hay porque mira es lo que hay. Bueno, pues nada. Yo no digo ni que está bien ni que está mal. Pero el hecho de que quieras mejorar tu vida, tu situación no significa que esté mal. No, no. Dejando esto a un punto, veo signo de libra que aquí hay alguien que quiere acercarse a ti. Esto puede ser un familiar. Esto puede ser lo que sea. Aquí hay algo bastante. Bueno, aquí hay algo que comienza en tu vida. Signo de libra y que te va a aportar aquí muchas oportunidades. ¿Sabes muchas veces que conoces a una persona que está de paso? Que esta persona de por sí ya se te viene con muchas oportunidades. ¿Vale? Una persona, una situación, lo que sea. Y esta persona probablemente tú ya te la conoces. Ya te la conoces. Signo de libra que tenemos aquí unas energías también para la gente que está en algún tipo de situación judicial, que hay papeleos, que hay este tipo de cosas. Te está diciendo que esto va a salir bastante bien. Te veo dándole una forma nueva a tu universo. Estás cambiando un poquito tu universo. Estás cambiando un poquito tu vida. Signo de libra. Hay unas energías bastante buenas y hay una energía de liberación. Mira, yo te voy a decir lo que yo veo realmente. Se te viene una persona, se te viene una situación, se te viene algo que te está ofreciendo muchas oportunidades y muchas ideas y muchas soluciones. Pero veo que tú a lo mejor estás insatisfecho con todo eso. Veo que a lo mejor estás que no te gusta todo eso porque la actitud de esa persona hacia contigo tampoco es que sea súper firme. Vamos a ver. Es como si tú, por ejemplo, ahora mismo signo de libra te han inculcado la idea de que hay que matarse a trabajar para conseguir algo. Y se te viene una persona que te está diciendo, pues no, no es para tanto. O sea que es la idea que tengas porque matarse a trabajar significa que no vivas tu vida, significa que no disfrutes de tus hijos, significa que no vayas a disfrutar de esa casa que te mates, que te matas para llegar a pagar. Y llega una persona y te dice, pues no, no sé qué y vives y ves que esta persona vive súper bien. Pero tu creencia de eso, de que hay que matarse, te hace desviarte del camino. Te hace desviarte del camino en el que está esta persona, este hombre o esta mujer de aquí te aporta la solución. Esto como si es un curso, esto como si es un libro y veo que es una persona, pero puede ser quien sea. Dices, no, no, yo voy a hacerlo de otra manera. Ya está el siete de oros. Lo que estoy recibiendo no me convence. Lo que estoy recibiendo no es suficiente. ¿Con qué tiene que ver el siete de oros? El siete de oros tiene que ver muchas veces, casi siempre, con las creencias. ¿Vale? Con las creencias. En vez de mirar una cadena, en vez de reconocer una cadena, y esto tiene mucho que ver con el ejercicio de portal que hicimos en junio. En vez de verla, de ubicarla para que la entiendas y que te desates, lo que voy a hacer es tirar mucho de esa cadena. Tirar mucho, tirar, te vas a hacer daño y al final no vas a ir a ningún lado. No vas a ir a ningún lado. ¿Vale? Por eso. Al final vas a llegar a la conclusión, tú solo, tú sola. Fíjate. Fíjate, signo de libra. Al final vas a llegar a la conclusión, tú solo, tú sola. Yo te digo lo que veo. ¿Vale? Yo jamás, en los jamases, te voy a decorar ninguna situación. Estamos haciendo este canal y estas lecturas para avanzar juntos, para ver qué es lo que no estamos haciendo bien, en qué podemos llegar a mejorar. Y me consta que en este canal hay mucha gente que ha mejorado en muchísimas cosas. Te he dicho que al final vas a llegar a la conclusión. ¿Vale? De mucho cabreo. Tu elemento agua aquí no está bien armonizado, libra. No está bien armonizado. ¿Vale? Disculpa. No siento mucho si he dicho algo que no gustó. No es que me quiera meter yo en la situación de nadie, pero es que es verdad. Esta situación está quedando como tal. Está del revés. Ha quedado esto del revés. Mira, todo esto se puede evitar si tú le dedicases un momentito, un momentito de nada a esta persona o a esta situación. Una persona está como si vas a cogerte una barra de pan. ¿Vale? Y en la cola de la panadería está una persona que está hablando y tal. Y tú te enteras. Es como que tienes que estar atento, sin estar ansioso. Es como que estar muy despierto a lo que está pasando a tu alrededor. Porque esto está pasando desde hace mucho tiempo. Aquí el universo te envía a esta persona. Te lo digo como tal. El universo te envía a esta persona. Como te he dicho antes, está la solución. Pero está la duda. Está la duda. No pasa nada. Atrévete. Porque se te viene la energía del mundo. Del cambio total definitivo de tu realidad y de tu vida. El manifestarlo todo. Pero claro, es fácil hablar, yo lo sé, libra. Inténtalo. A estas alturas, ¿qué va a pasar? Si hemos ya vivido el coronavirus y tantas cosas. La guerra. Las guerras. Y aquí estamos. ¿Qué va a pasar? Inténtalo. Me encanta. Mira, te queda un sigilo que ahora te aparece que habla del sanar. Habla del verdadero sanar. Sanar, no. Sanar. Chinita yo. El verdadero sanar de la mente, alma y el cuerpo. Por algo lo dice. Por algo lo dice. ¿Vale? Porque como te he dicho, aquí hay una creencia. Por mucho que medites, por mucho que medite yo, por mucho que hagamos lo que sea. Por desgracia, por quieras o no. Hay muchas situaciones que uno está viviendo en su día a día y te complica la vida, aunque sea por un rato. Regresas a tu casa, meditas y todo y te limpias. Sí, pero siempre se te queda algo del karma. Y esto no tiene por qué ser. Ah, qué sufrimiento. Eso es algo que te dijeron, algo que te inculcaron, algo que has vivido tú. Y esto es algo similar. Dios, el universo, te envían a esta persona porque te aporta la solución. Y es una cosa que se conoce ella, lo que sea. Espero que sepas verlo. Espero que tengas la capacidad de fluir con esta situación, aunque sea por un segundo. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.